y yo me llamo señor marcelo soy mi papá señor marcelo también y aquí estoy presentando a favor del baile a favor del pueblo que así como él apoyó al pueblo de Guatemala necesitamos nuestro apoyo de todos los guatemaltecos también va para que es para seguir adelante en la lucha y en la batalla va para que él no desmaye y no desmaye el pueblo tampoco y que nosotros seamos un pueblo sano, limpio y para seguir adelante apoyando a nosotros que eres una persona limpia que no está haciendo nada al pueblo que eres una persona honrada, humilde trabajadora, luchadora no solo por él mismo sino que por el pueblo también y pedimos todo su apoyo a todo Guatemala ahora que a él lo necesita entonces eres una gran persona una persona que no vive nada una persona que anda con la frente levantada hablando lo que es correcto y le damos gracias a al pueblo de Guatemala por su apoyo que le está dando y para seguir adelante en la lucha para que él se levante y que no desanime para que él vea una gran persona más adelante y yo le doy gracias también a ustedes porque me han dado su apoyo que le apoya a mi familia para que nosotros también nos desmayemos y vamos adelante para que crea que no, nosotros nos estemos tristes con nada que debe pero aquí estamos delante delante de todos los que yo estoy presentes va para que chicas gracias por su apoyo y sigue adelante siempre y uno de los mayas y entonces lo más lindo, lo más hermoso que él no es de nada y lo que le pusieron son cosas que de ellos mismos salió porque él es una persona educada estudiosa, respetuosa ha luchado por con sí mismo y por todos los que son compañeros, compañeras de estudio y es la gran persona que siempre va a estar en la lucha y en la batalla con todas las personas que él quiere y conoce y ahí yo lo tomo como padre un buen hijo, un buen hijo honrado porque yo así lo enseñaron a mis padres y así lo enseñó a él a ser una persona humilde y trabajadora y luchadora con su vida y él es una persona estudiosa respetuosa y entonces es lo que queremos, lo apoyo ahora de todos porque estamos aquí reunidos y ahora queremos el respaldo de todos los que lo conocen y lo apoyan y sigue adelante en la lucha y ahora es para los hermanos necesitamos nosotros su apoyo entonces lo más lindo y lo más hermoso porque no desmayemos y sigamos adelante apoyándonos y bien, hasta aquí el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión la cual pueden dejar en la cajita de comentarios dicho esto, nos vemos en el siguiente video adiós y y